La segunda temporada de The Boys ha llegado a un violento y retorcido cierre, y entre las decapitaciones, tal vez notaste algunos pequeños pero importantes detalles en los últimos episodios que llevaron al final de la serie. Aquí te traemos algunos de esos detalles, en caso de que no los hayas notado. Nadie puede acusar a Vengador de ser siquiera remotamente estable, pero eso no significa que no se pueda enloquecer más. Esta temporada fue particularmente estresante para el líder de los siete al tener que lidiar con un nuevo integrante del equipo, así como con los problemas que trae ser un padre superhéroe, por lo que no debería sorprendernos que en algún momento pierda la cabeza. Ya sabemos que Vengador tiene al super Doppelganger tomando la forma de la mujer que mató, Madeline Stilwell, para abrazarse acogedoramente. Sin embargo, este cambioformas tomó una ruta distinta cuando Vengador le dice, Esto lleva a una conversación extraña que no termina bien. La situación se asemeja a una escena en el número 49 del cómic, en la que Vengador se para frente a un espejo y se habla a él mismo. Aquí alguien le contesta, pero hay un pequeño giro que no te arruinaremos. Sin embargo, en ambos casos parece que podemos observar a Vengador quebrarse mentalmente después de autoconfrontarse, mostrando más claramente los daños en su psique. Todos tienen problemas con su familia, pero decir eso de la relación entre Billy Butcher y su padre tal vez sea poco, y él ha hecho todo lo posible para mantener su distancia. Al final, Billy es engañado para visitar a su madre, quien le miente al decir que su padre ha muerto. Eso es suficiente para llevarlo allí, solo para ver que su padre en realidad está vivo, lo cual desata una pelea sobre Lenny, su hermano fallecido. Sin embargo, el padre de Butcher intenta argumentar que su forma de actuar abusiva lo hicieron el hombre fuerte que es hoy. Cerca del final del episodio 7, Butcher se reúne con su madre otra vez, quien le confirma que a su padre no le queda mucho tiempo de vida. No es solo un comentario chistoso o una promesa. El abuso de su padre enfuerece tanto a William que toma un cuchillo de cocina con la intención de matarlo, pero Lenny lo detiene. Huey no solo juega el mismo rol que Lenny en la conciencia de Butcher, sino que hasta se menciona que hay un cierto parecido entre ambos. En la miniserie Carnicero-Panadero-Fabricante de Velasca explica el pasado de Butcher, él está mirando el cadáver de su padre, reflexionando sobre su historia, y al terminar cumple su promesa. El final de la segunda temporada tiene paralelismos con los cómics, particularmente para sentar las bases de la próxima temporada. Torrencial recibiendo una paliza y perdiendo un ojo es un ejemplo, pero el mayor de todos lo vemos al final de la temporada. Hay un gran combate en esos pocos minutos decisivos, y parece que las cosas terminarán peor. Pero la bomba de tiempo por la que los espectadores se estuvieron esperando finalmente estalla con un simple empujón, terminando en algunas bajas. No solo la neonazi torrencial termina como una sombra de quien solía ser, sino que Becca es herida por Ryan. En los cómics, la muerte de Becca es más brutal. Ella está embarazada sin saberlo, y el bebé desarrolla poderes. Este sale de su vientre violentamente, matando a Rebecca, mientras dispara su visión de calor y vuela por la habitación. Esto deja atónito a Butcher, pero termina matando al bebé asesino a golpes con una lámpara. Esto también sucede en la serie de cierta manera, hasta que nos enteramos de que Becca sobrevivió el errático nacimiento. Toda esta historia explica por qué algunos espectadores se preocuparon después de ver a Butcher tomar una palanca en el episodio. Afortunadamente, la situación se desarrolla de forma diferente en la serie. Aunque la escena fue grotesca y el trauma del momento, se le quedará a Butcher por largo tiempo. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más contenido de Looper en español sobre tus series favoritas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.